Para todos, dice mi mamá, come mi amor lindo, come. Mira, todo el que quiera venir a disfrutar de estos bocadillos hígados de pollos ancochaditos con un caldo espectacular, pepitas para gatito y perrito, entonces mira esa belleza. Todo se lo comió mi bebé hermoso. Ahora sí, a dormir la fiesta y a protegerlo de la pólvora esta noche, por favor. Cero pólvora, más comida para estos niños. Rico mi amor, quedó con los bigotes. ¡Ay, qué lindo! Y esto fuera de eso es una vitamina impresionante. Nos sube las defensas, el ánimo, la adrenalina. Mire la boquita hermosa distinta.